¡Ay! ¡Ay, que se va para atrás! ¡Saludando, saludando! ¡Ay, que se cae! ¡A ver, a ver, que se caeis, que se caeis! ¡A tope! ¡Al bondiguillo! Hay un bolazo de nieve, ¡venga! ¡Epa! El señor Antonio Teró haciendo una cuña perfecta. ¿Quién es el afortunado? El señor Da Vinci. Estamos de nuevo. El equipo San Pedro Pascual. Suelta Carlos, suelta, ve la señal, si cumple su función. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vale, vamos! ¡Ale, señoritos! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Por favor, las gafas puestas. ¿Qué pasa, David? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Saluda, Andrés! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Está bien? ¿Está bien, Irene? ¿Está bien, Alex? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Qué máquina! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Qué máquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es así!